El ahora futbolista Osain Bolt debutó en un partido oficial en Australia anotando un doblete para su equipo que venció 4 goles a 0. En el primero en su cuenta personal sacó provecho de su velocidad para ganarle al defensor y remató potente con un zurdazo. Mientras que en el segundo aprovechó un error defensivo y con el arco vacío convirtió el gol definitivo. Ahora el deportista de 32 años que ya había jugado un compromiso en pretemporada espera convencer al conjunto australiano para obtener su primer contrato como futbolista profesional.